Yo no tolero nada que esté pasado de grasa o de sal. Y la comida que tú preparas, la verdad, no me hace ningún daño. Y lo que son las cosas. Tú te negabas a venir a encargarte de mi cocina. Y terminaste aquí, guisando para mí. Me puedo levantar de la mesa. ¿Te das cuenta que casi no comiste? Es que perdí el apetito. No me siento bien. ¿Qué es lo que te pasa? El embarazo. Claro. Puedes retirarte. Pero te advierto que no voy a permitir que comas mal. No se te olvide que en tus entrañas llevas a mi nieto. Y lo quiero muy fuerte y sano. Dentro de una hora te espero en la biblioteca para que empecemos a leer el Quijote. ¿De acuerdo? Muy bien. Con permiso. Pasa. No tienes ni fuerzas para mover la silla. Es que pesa mucho, doña Jacinta. Esto está bien. Déjala así al rato la acomodada. Gracias. Cleotita. Ay, cómo pasa el tiempo. Fue en esta misma mesa donde don Pedro me enseñó la forma de ser una digna portadora del apellido Valladolid. Para cortar el piscado. Tómelo tú, por favor. Perdón. El tenedor también. El largo, el que tienes. Pues te voy a tener que enseñarte los modales básicos para comer en una mesa bien puesto. No se corta así el piscado. Mamá, no te lo tosas. Sí que suenes, por favor. Suenes. Suenes. Pedro Jacinta. No bien hubo acabado el cura cuando Sancho dijo, pues mía fe, señor licenciado, el que hizo esa fazaña fue mi amo. Y no porque yo no le dije antes y le avisé que mirase lo que hacía y que era pecado darles libertad. Yo provenía de un medio social diferente, pero puse todo mi empeño en aprender. Quería ser una digna Valladolid. No como esta muchachita retobona a la que no le veo las ganas que yo tenía. Pues más le vale que obedezca porque si no, la tendré que terminar echando a la calle después de que nazca mi nieto. Maite, sé que he actuado mal. No debí haber abusado de ti. No sabes lo mal que me siento y por eso... por eso vengo a pedirte perdón. Discúlpame, Maite. Discúlpame, por favor, y acepta mi amor. Acéptalo de corazón. ¿Qué parte de la palabra no? Es lo que no entiendes. Que no me toques. Es que ya no sé qué hacer, Maite. ¿Es que qué quieres hacer? Adolfo, si de verdad me amaras, no me hubieras obligado a casarme contigo. ¿Qué quieres? Luis Antonio se va para siempre de Santa María. Ah, entonces todo esto es por él. Ah, pero claro que es por él. ¿Por quién pensabas? ¿Por ti? ¿Qué acaso crees? Que estoy en esta casa contigo. ¿Por qué quiero? Estoy aquí porque me obligaste. Es que te amo demasiado, Maite. Te amo tanto y no soportaría perderte. ¿Esa es tu forma de amar? Solo piensas en tus sentimientos. Eres un egoísta. Porque no piensas cómo me siento, cómo estoy por dentro, cómo me estoy quemando adentro de esta casa. Pues así es el amor para mí. Y qué bueno que Luis Antonio se larga para siempre. Porque así te olvidarás pronto de él y solamente me vas a tener a mí. Entonces, Maite, me vas a tener que querer. Me vas a querer aunque sea la fuerza. Qué equivocado estás, Adolfo. Así no es el amor. Qué mal estás, qué mal estás. Ay, Dios. Tranquilo, Adolfo. Vas como endemoniado. ¿Qué te pasa? Problemas con Maite. ¿Qué pasó con ella? Ya le pedí perdón, ¿no? Me sigue rechazando. ¿Y qué esperabas? ¿Tú crees que lo que le hiciste se puede olvidar en un día? Lo que tienes que hacer con ella es no rogarle. Le tienes que enseñar quién manda, como con el caballo. Trátala como si fuera una yegua. Enséñale quién tiene las riendas. No le vayas a rogar, Adolfo. A las mujeres no les gusta eso. Cuando eso sucede, te rechazan de volada. ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Quién es el hombre? Sí, tienes razón. Tranquilo. Yo creo que regreso hasta mañana. El evento de caridad es por la tarde y es probable que terminen por la noche. Saben además que no me gusta viajar de solas. Y a mí también me parece mejor que se queden a pasar la noche en Aguascalientes. ¿Al fin que Remedios te acompañen? No te preocupes, Adolfo. Estaré al pendiente de doña Jacinta. Gracias, Remedios. Descansa. Bueno, nos vemos mañana, hijo. Te cuidas, ¿eh? Sí. Buen día. Tú cuídate también y come bien por ese hijo que esperas. No se preocupe. No te abandones. No se preocupe. Bueno, nos vemos. Pues nos quedamos solos. ¿Qué has pensado de lo que hablamos anoche, eh? Fui muy clara contigo. ¿O no? Está bien. Si así va a ser la cosa... Así. Pues vamos a ver quién gana. Bueno. Voy a tener que ir a la estación de ferrocarril para llevar nuestro equipaje. Así más tarde va a ser más fácil transportarnos los tres en un taxi. Sí, nos va a estar lavando los dientes. No vayan a salirse a ningún lado porque en cuanto yo regrese por ustedes tenemos que irnos. El tren no nos va a esperar. ¿Entendido? Sí. Bueno, córtense bien. No me tardo. Qué bueno que se fue. Hay que dejarle el regalo de despedida a Maite. Vente. ¿Cuál de los dos? Este y el otro se lo damos a mi papá. Vente. Vámonos. Ándale. Clotilde, quiero ir contigo al mercado. ¿Qué tiene? Es que ya ves cómo es doña Jacinta. No vaya a ser que se enoje conmigo por llevarte al pueblo ahora que ya no está. A ver. Primero, no voy a hacer nada mal. Ella nos dijo, tú escuchaste, claramente lo dijo. Yo tenía que ayudar en la cocina, ¿no? Pues sí, pero... Por eso, sí. Entonces, yo necesito ir a comprar los ingredientes para preparar la comida. Es muy sencillo. Déjame ir contigo. No pasa nada, por favor. No te voy a causar un solo problema, Clotilde. Clotilde, nada más quiero pasar a ver a mi tía. ¿Sí? Por favor, rapidito. Bueno, vamos, pues. Está bueno. Qué bárbara, cómo las latas. No te cuesta nada. Ay. Por favor, señorita, tres boletos para Mexicali. ¿Nos quiere de ida y vuelta? Solo de ida. Gracias. Luis Antonio, Luis Antonio, qué bueno que te encuentro. ¿Qué pasó, Dioniso? Pues es que, anoche tomé una decisión muy importante y me voy contigo para el norte. ¡Masté, Masté! ¡Ay! ¡Qué sorpresa! Miren quiénes están aquí. ¿Viene con su papi? No. Venimos a traerte este dibujo. Lo hicimos entre los dos. Es un regalo de despedida. Es cuando me salvaste del toro. Está precioso. Esto es algo muy importante para mí. Les prometo que lo voy a conservar siempre como un tesoro. Te vamos a extrañar mucho. Y a ustedes también. Bueno, ahora es mejor que se vayan. Mi papá le está haciendo el tren por los bolitos. Al rato nos vamos de viaje. Te vamos a extrañar mucho. Yo también los voy a extrañar. Quiero que sean unos buenos niños. Ustedes son buenos niños. ¿Sí? Quiero que obedezcan a su papá en todo. Él les dice que coman bien, que se porten bien. Quedan a su cabida. Sí. Adiós. Adiós, mi vida. Que Dios te bendiga, mi amor. Que Dios los bendiga, ¿eh? Bye. Bye. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No.